¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Hoy los voy a llevar a recorrer conmigo la autopista Culiacán, Guadalajara. Es un viaje que cuando mucho debe de tomarte 8 horas, en esta ocasión a mí me tomó un poco más de 10, porque pues hay que pararse a cambiar las baterías de la cámara, hay que acomodar la cámara, hay que buscar lugares seguros para estacionarnos y poder volar el dron. En fin, una serie de cosas a lo largo del proyecto que fueron muy divertidas. Hubo casetas que estaban tomadas, hubo gente renegando, gasolineras que no aceptaban tarjeta. Estuvo muy padre, acompáñenme y por favor pónganme sus comentarios a ver qué opinan del video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Ya llegamos a Guadalajara. Espero que hayan disfrutado el camino tanto como yo. Muchas gracias por ver el video y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.